Hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo no te veía Sí, bueno, yo últimamente he estado un poco cansada Pero pues estoy bien, no te preocupes Solo que no lo sé, como que últimamente me duele mucho La espalda, no sé, es un poco extraño Pero bueno, no importa, estoy bien ¿Y tú cómo has estado? Claro, ¿qué tal has dormido estas noches? ¿Has tenido estrés? Vale, ¿estás bien? Veo que te pica un poquito la cabeza Últimamente escuché que a muchas personas como que se les están pegando unos animalitos Sí, sí, sí ¿No será que se te prendieron tal vez? ¿Será que sí? Tan raro Bueno, pues si quieres te puedo mirar A ver, solo como para chequear Igual, si tienes o no tienes Al final puedo hacerte como un peinado Ponerte algunas cebillitas, ¿no te parece? Claro que sí Vale, pues empecemos A ver, ya no me veo, yo miro bien Yo escuché Que A estos animalitos no les gusta el calor Entonces Voy a ponerte como un fósforo cerca De pronto también no les gusta el olor a fósforo, ¿no crees? Pues no está de más intentar Voy a utilizar uno A ver, ¿qué tal nos va? A ver A ver, espera Creo que debo tenerlo así como cerca de ti De tu cabeza Por aquí Es que me da miedo que Te llegue a quemar o algo así No, está bien Sí, es que huele un poco de fuerte Pero bueno Yo creo que así está bien Voy a utilizar esto Este palito Que es como un cepillito Si lo puedes ver Es como un cepillito suave De hecho es como un cepillito facial Pero puedo utilizarlo para hacerte Algún masaje en la cabeza A ver si de pronto No sé Si de pronto Los viejitos vuelan O no sé Ay, aunque me daría nervios ¿Será que sí vuelan? Bueno, ok, correte Pero Hay que sacarlos A ver, espera Vente Por acá Así como Circulitos A ver Así Yo creo que tal vez Sí 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 he hecho las aves No sé Tengo el presentimiento De que sí tienes Pero No creo que sea mucho ¿Sabes? Por ahí Quizá uno que otro Que te voló A ver Déjame utilizar esto A ver Si De pronto Con el sonido Los viejos Se asustan ¿No crees? Sí 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 Bueno Mientras tanto A ver Cierrame los ojos Creo que Si tú te relajas Puede ser más fácil Bueno Es que Ay, no sé Mira Ya me está picando A mí la cabeza Bueno Creo que ya Me estoy asustando De más Tranquila A ver Cierra los ojos Por ahora Relájate Por ahora Cierra los ojos Cierra los ojos Tranquila Cierra los ojos Relájate Solo Solo reclágate Que Solo vamos a sacar Unos animalitos De tu cabeza Y ya no es tampoco Como la gran cosa ¿Sabes? Es como Algo por lo que Todos pasamos Entonces Tranquila Vale Pues llegó El momento A ver Voy a prender Esta lamparita Estas Piencitas Lo voy a mirar A ver A ver Bueno La noticia Es que si tienes Pero Creo que No son muchos Así que Déjame Yo busco Donde ponerlos Vamos a ponerlos Aquí A ver Espérame Los vamos a poner Aquí En esta Cositas Para que Luego Los botemos O miramos A ver Que hacemos Entonces Tú Por ahora Relájate Vale Yo te los voy a Ver a quitar A ver Entonces Por acá Acá No Por acá Hay otro A ver Por acá Espérame Que Este es Un poquito Difícil De sacar Listo Por acá A ver Por acá Me miramos Por acá Por acá Por acá aquí vamos a quitar este que está acá espérame lo ponemos por aquí por acá por acá por acá a ver déjame ver si veamos por acá a ver a ver a ver bueno creo que ya faltan poquitos voy a peinarte un poquito hacia adelante a ver si logramos ver otro voy a peinarte con esta venida que es un poquito más pequeña voy a atrapar pelitos más pequeños también creo que espérame creo que la tienes o no ay aquí está no te muevas miralo te arranqué un pelito pero bueno no importa lo importante es que salió te duele no vale desde que no te duele entonces esa es la mejor parte dale pues déjame peinarte hacia arriba con este cepillito y ya creo que ya terminamos solo voy a ponerte unas pequeñas decoraciones por acá espérame tengo acá este conejito mira es súper bonito es un conejito y este conejito tiene como unas elijitas acá por aquí entonces es como esta y te la pones así en el pelito mira para que las dos quedemos igual yo me voy a poner esta 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 que yo amo este color como rosadito entonces vamos a ponerla por acá y vamos a poner una más de que color mira tengo negra un corazoncito no pero vamos a poner solo mariposas esta que está esta que está un poco transparente esta otra que es azulita amarilla creo que una amarilla está bien vamos a poner entonces esta amarilla por acá listo así está bonito creo que entonces ahora vamos a quedar un poco similares voy a ponerte esta azulita por acá espérame espérame te peino un poquito espérame te peino por acá te peino por acá el frente listo 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 ya te peiné y ahora sí ven te pongo tus hebillitos voy a ponerte una de cada color entonces aquí primero esta uy que se me cae esta transparente por acá listo listo esta azulita por acá voy a ponerte voy a ponerte voy a ponerte un corazoncito por acá espérame este por acá listo listo y una amarilla mira esta amarillita está linda ¿no? por acá por acá me gusta como te está quedando el pelo a ver la amarilla ya vamos a ponerte esta verde por acá a ver listo y vamos a ponerte negra todavía no te he puesto voy a ponerte esta negra por acá mira como si estuviera hablando listo y quieres un corazón pero corazón amor ya tienes una mariposa amarilla entonces te pongo esta azulita esta que está acá pero un corazoncito mejor mira aquí hay una lila y lila no te pongo te voy a poner un corazoncito lila ¿vale? listo quedaste muy muy guapa a ver déjame te peino por acá así me alegra mucho verte de nuevo espero que te haya gustado tu peinado cierre los ojos por ahora descansa ¿vale? creo que aún así si quizás no tienes mucho sueño de todas maneras sería bueno que que descansaras intenta de pronto cerrar tus ojitos trata de estar en paz contigo misma a ver si de pronto te coge el sueño o puedes descansar un poquito igual el lado positivo es que ya no tienes piojitos y también pues tienes un bonito peinado y mira gracias a ti tengo yo también un peinado muy bonito con maripositas así que te lo agradezco mucho dime ¿qué quieres que te maquille otra vez? ay bueno pero creo que tendremos que vernos otra vez para eso ¿te parece? bueno está bien tengo que maquillarte otra vez te lo prometo voy a hacerte un maquillaje muy bonito porque últimamente estamos en primavera entonces pues voy a hacerte un muy bonito maquillaje de primavera ¿vale? está bien descansa ¿vale? nos vemos después descansa adiós ¿vale? Gracias.